... Bueno, Intendente, nos gustaría conocer su opinión y sobre todo su sentir acerca de lo que significa esta inauguración del Paseo de la Memoria en nuestra ciudad. Es un homenaje muy justo a 21 vecinos de la ciudad de Concordia que ofrendaron sus ideales por una causa nacional, popular y que hoy se los homenajea en el comienzo de lo que se denomina la Semana de la Memoria. Es un homenaje para aquellos hombres y mujeres que militaron en pos de un ideal y que se encuentran en calidad de desaparecidos. Es un homenaje para sus familiares que incesantemente bregaron durante muchos años para lograr el esclarecimiento, la verdad, para que alguna vez tarde, pero llegó la justicia reparadora de la mano de este gobierno, de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández de Kirchner. Así que hoy nos congregamos aquí en este lugar, que es un lugar también recuperado y que tiene que ver también con todo, porque este lugar era antes un foco infeccioso, era un lugar donde se arrojaban desechos y basura y hoy es un lugar recuperado y la forma de recuperarlo totalmente es haciendo homenaje a quienes han hecho de sus ideales una causa, una causa que es la que sostenemos hoy desde nuestra gestión municipal, es una causa que reivindicamos desde nuestra gestión municipal y es una causa que nos obliga a comprometernos para seguir trabajando en pos de una sociedad más justa, en pos de una sociedad donde haya respeto por los derechos humanos y en pos de una sociedad donde haya mayor igualdad y también mejor calidad de vida. Estela Solaga, nos gustaría conocer su opinión y sobre todo su sentir acerca de lo que significa esta inauguración, este paseo de la memoria, con árboles, con fotos recordando a los detenidos desaparecidos de nuestra ciudad. Bueno, esto es el paseo de la memoria, o sea, seguir construyendo el camino de la memoria. A los familiares nos escondieron los cuerpos de nuestros familiares y hoy se multiplican en distintos espacios que los recuerdan. Esa es, digamos, el objetivo de este paseo. Entonces, cuando surgió la idea, la conversamos entre el grupo, le presentamos el proyecto al señor intendente y bueno, y él muy atentamente y como siempre dispuesto a escucharnos, nos ayudó a lograr esto. Además, no es un dato menor el hecho de que sea en un lugar al aire libre, con nuevos árboles autóctonos, es decir, la vida siempre relacionada con la memoria, que en definitiva es el lema que promueve la asociación de familiares detenidos y desaparecidos de Concordia, que acompañan en este acto, ¿verdad? Exacto, la temática es que se ha plantado un árbol por cada persona desaparecida, son 21 árboles que se han integrado acá en este paseo, hay una escultura del simposo anterior, que es una obra de un artista argentino que está radicada en Francia hace muchos años, que es alegórica justamente a este tema, es una escultura muy fuerte, y bueno, es un paseo que va a tener también una muestra de fotos de ausencias de Germano, que es internacionalmente reconocido, bastaron las réplicas, las fotos instaladas permanentemente aquí, y por supuesto es un lugar que el entorno permite que justamente sea de accesibilidad a todo público, que la gente venga, pueda tener un lugar para visitar, para sentarse, tomar mates, compartirlo, y por supuesto es homenajear la vida, como usted decía al principio. La vida continúa, la vida continúa, por eso te vuelvo a decir, los que hicieron esconder, ya sea a través del agua, de la tierra, del fuego, pero no pudieron. La vida continúa, la vida sin a la, el vidrio, pero no pudieron suscribirse a vestir. La vida continúa, la vida continúa, el agua, de la tierra, delude, ya sea a través de los que no están Wochenbageros, Gracias.